Vamos, 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 listo y vamos, rojo, rojo, rojo ¿Cómo está, miren la gente? Último video de mis vacaciones, último video, último día que grabo así por la tardesita en día Próximos videos van a ser en la noche como antes, por temas de mi universidad que voy a pasar que les sea en la tarde nuevamente En fin, esa no es la noticia, la noticia del día de hoy es la siguiente, un poco más atrás, mire, ahí estoy bien El partido del día de ayer donde se tenía que jugar en Montero, que pido perdón a mis seguidores de la página del grupo de Whatsapp Que yo dije que el partido se jugó en Warner, van a disculparme, perdón, se había jugado en Montero Por el clima horroroso que había el día de ayer, que se negró totalmente el estadio Luego se reprogramaron para el día de hoy ese partido, con Guavirá y San José ¿Qué pasa? Esto trae un rebote, por así decirlo a Vizermán Porque el partido del miércoles está en veremos, miren la gente, está en veremos Ya que como se va a jugar hoy día y el miércoles ya tienen otro contejo de San José Sería doble jornada, doble trabajo, doble esfuerzo Y también obviamente los jugadores en 24 horas no se van a recuperar Es lo que yo decía, un jugador tiene que tener un poco más de días para recuperarse Pero por lo que se tiene entendido hasta ahora, estén veremos el partido entre Vizermán y San José El miércoles a las 3 de la tarde, 8 de agosto La verdad, si me preguntan a mí, yo espero que se suspere ese partido, que se reprograme Porque, por una simple razón, si no se reprograma y se juega Que no creo que se juegue el miércoles Yo lamentablemente no voy a poder ir Sé que les prometí que ir a todos los contejos Pero lamentablemente mi universidad no me lo permite así Así que yo espero que se reprogramen para un fin de semana Para que puedan ir y puedan disfrutar el video, ¿no? Así que sin más, finalmente este es el video de cortito, el flash informativo Si sale alguna novedad, lo voy a confirmar a la noche Así que sin más, un like para más Nos vemos en el próximo video Suscríbanse, que es muy importante que se suscriban Así que sin más, un like, suscríbete Bye, bye